Bueno, muy buenos días, muy bienvenidos todos. Especialmente le damos la bienvenida a los que vienen de lejos o de otras diócesis. Mis hermanos obispos o mi hermano obispo José María y Luis Stockler. Por eso estábamos haciendo un poquito de tiempo, porque sabemos que viene más gente y quizás por la lluvia y vienen de lejos, no queríamos que llegaran empezados. Pero bueno, también queremos respetar un poquito a ustedes y el horario. Ahí está Fernando Maletti, bienvenido. Justo. Bueno, en primer lugar queríamos decirle que estamos muy contentos de que estén aquí. Muy agradecidos al tribunal que organizó este encuentro. Ustedes saben que este tribunal es interdiocesano junto con la diócesis de Merlo Moreno. Y por supuesto muy agradecidos con Carmen que ha querido venir a estar con nosotros. Bueno, ya Julieta la va a presentar. Un poquito lo que viene siendo el deseo de juntarnos hoy, como para ir queriendo, por un lado, como compartir una acción de gracias que estamos viviendo, una gratitud que estamos viviendo por este tiempo de iglesia y por este tiempo de lo que es la pastoral matrimonial y la pastoral familiar. Digo que estamos muy contentos porque el trabajo del tribunal y el trabajo de Camino de Esperanza creo que nos fue abriendo a todos los que estamos trabajando en estos distintos lugares, nos fue abriendo como una puerta muy novedosa, algo que quizás intuíamos, que presentíamos, que quizás hasta suponíamos algunas cosas, porque creo que en el corazón de muchos estábamos esperando algo así, pero nunca nos imaginamos que la experiencia iba a ser una experiencia de fe y de gratitud y de misericordia tan grande. Entonces, ustedes saben que todo este trabajo de la reforma acerca de los procesos de nulidad que abrió Papa Francisco está en el contexto de lo que fue el año de la misericordia y que fue el año, como dice Papa Francisco, se terminó el año de la misericordia, pero no la misericordia. Pero sí nos ayudó a reencauzarnos en un impulso que es lo esencial de la iglesia y del evangelio que es la misericordia. Y verlo plasmado en este aspecto de la vida, en la vida matrimonial, bueno, causa una gratitud muy grande. Entonces, lo primero que quiero decirles es que lo que nos reúne aquí es la gratitud y en segundo lugar, frente a esta gratitud, mayor responsabilidad, porque nos damos cuenta de cómo nosotros, en el modo de comportarnos y de nuestros vínculos y en el modo en que organizamos nuestras comunidades, nuestra iglesia, nuestra pastoral, la responsabilidad debe ser más imagen de la misericordia. El Papa Francisco nos invita a encontrarnos con el rostro misericordioso del Padre. En Jesús vemos la imagen del rostro misericordioso del Padre y como iglesia nosotros somos los que tenemos que prolongar en la historia este rostro. Entonces a mí me daba como vueltas en el interior, en la cabeza y en el corazón, esta idea de, quizás no suene del modo más técnico y específico, pero pensar tribunales compasivos, tribunales de misericordia, porque a veces todavía nos cuesta cómo hacer coincidir justicia y misericordia, que es un problema para nosotros, Dios lo debe tener resuelto, nosotros vamos intentando. Y tribunales compasivos, tribunales misericordiosos, que son lugares de reparación, lugares de renacimiento, esto es lo que vamos viendo en el acompañamiento de las personas que vienen y acuden a pedir, revisar la sacramentalidad de sus matrimonios. Simplemente para recordarles esto, y ya los dejo con Julieta y con Carmen, recordarles estos cuatro verbos que Amoris Leticia nos trae, acoger, acompañar, discernir e integrar. Todos estos verbos terminan en integrar, que es el objetivo, integrar estas vidas más plenamente, más hondamente, y más de hecho, en la vida eclesial, que es donde más se sufre esa distancia. En el acoger, otra frase de Papa Francisco, recibir la vida como viene. Esa actitud de recibir las vidas como vienen, eso exige de nosotros una metanoía, una conversión de la cabeza para poder respetar esa vida que viene como viene, y respetar eso que viene, y recibirlo así. En el acompañamiento, que es todo este proceso de lo que Jesús hizo, que nos acompañó, pasó por el mundo haciendo el bien, es decir, acompañando todas las situaciones, recibiendo todas las situaciones como venían, acompañándolas. Y el momento del discernimiento, que es lo que es así, es así, lo que es verdad, es verdad. Que quizás es el paso más costoso en aquellos que vienen a plantear y a pedir la nulidad del matrimonio, que es tener que revisar su historia. Esos pasos muy duros, algunos se echan para atrás, otros se animan a ir hacia adelante. Ahí nos dimos cuenta, en Camino de Esperanza, qué importante que es este acompañamiento y qué importante que es el discernimiento. Porque muchas veces un mal discernimiento puede hacer mucha trampa a la gracia, al deseo de Dios, y un mal discernimiento puede impedir, al final, la integración. Como un mal discernimiento en el sentido de demasiado amplio, digamos, si vale a decir demasiado compasivo, no en el término exacto de la compasión, tampoco es justo con la historia y con la verdad. Entonces esto de ayudar a las personas a encarar su historia con toda la crudeza y toda la verdad, es al mismo tiempo una acción de gracias, poder acompañar y hacerlo, y una delicada responsabilidad. Cabe aquí decir todo lo que es la formación en la pastoral de la escucha, con qué responsabilidad hay que brindarla, y con qué responsabilidad hay que aprender y recibirla. Y finalmente lo de integrar, que es a lo que estamos llamados, que es la comunión, que es la fiesta del cielo, y que es procurar que esa experiencia de salvación yace aquí en la tierra. Bueno, era simplemente recordar estos cuatro verbos, que son los que enmarcan todo nuestro trabajo de Camino de Esperanza y del Tribunal, y que es lo que ahora Julieta y Carmen van a ayudarnos específicamente, en concreto y de hecho, cómo se va realizando en esta pastoral. Así que muchas gracias por venir y por estar.